La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Jueves 11 de mayo del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el libro de los Hechos capítulo 9 versículos 4 y 5 Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Y en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 20 Enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios Para Saulo de Tarso la situación era clara Los que hablaban de Jesús formaban una secta peligrosa Había que detenerlos, aunque fuese con violencia Saulo pensó que había encontrado la solución Pero no había previsto un punto muy importante Jesús estaba vivo Saulo había oído a Esteban, el primer mártir Afirmar que veía a Jesús en el cielo Pero no había comprendido Y seguía persiguiendo a los cristianos Un día cuando iba camino a Damasco Para arrestar a los cristianos Repentinamente se vio rodeado Por un resplandor de luz del cielo Y cayó a tierra Entonces una voz lo interpeló Yo soy Jesús, a quien tú persigues En ese instante comprendió y aceptó Que Jesús estaba vivo Y que era el Señor Podemos leerlo en Hechos capítulo 25 versículo 19 Toda su vida fue transformada inmediatamente Sin tardar anunció que Jesús era el Mesías Anunciado por los profetas, el Hijo de Dios Luego, progresivamente, se apropió el mensaje cristiano Y sobre todo, comprendió que Jesús Había muerto para llevar sus pecados Amigo oyente ¿Está convencido de que Jesús vive? Él no le ha hablado directamente como a Pablo Pero le interpela mediante este mensaje bíblico Lo que vivió Saulo Quien se convirtió en el apóstol Pablo Está escrito en la Biblia para que usted aprenda de su experiencia y crea ¿Qué hizo Saulo? Oró al Señor Esto es lo que usted puede hacer Y así, teniendo un encuentro con el Salvador Nacerá la fe Luego su voz se añadirá a la de los testigos de Jesús Esta fue la buena semilla de hoy Si desea recibir un ejemplar del calendario La buena semilla Puede solicitarlo escribiendo a la Buena Arroba Semilla Punto La buena semilla Meditando En la palabra de Dios La buena semilla Gracias.